Los días posteriores a un partido suelen ser buenos si has conseguido una victoria y si encima es con remontada, de incluso para ver risas y buen ambiente. Así se ha tomado el entrenamiento del Real Madrid, con el pensamiento más en los tres puntos cosechados en la Liga BBVA frente al Hércules que en su próximo choque de Champions contra el Milan. Se pudo ver al héroe del partido con un relax total después de un mes de ensueño para él, al renacido Benzema con buen humor después de participar en dos de los goles del equipo y al entrenador con ganas de bromear. Se junta con los titulares y les abronca entre sonrisas por el gol de Trezeguet, le echa un vistazo a los suplentes y no convocados para que nadie se disperse y le da incluso tiempo de decirle a su retoño cómo tiene que golpear el balón. Mourinho Jr. obedece y ahí está, goleando como un cristiano cualquiera. Todos contentos, porque está claro que Octubre se ha vestido de blanco en la Liga BBVA.